Hola amigos de todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal de los hermanos Tipello y hoy vamos a estar haciendo un librito de historias de estos espero que les guste y acá está el librito, es el baile de Tik Tok bueno, espero que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban y que le den a la campanita ring ring